Como Ciervo quebrada Por la envidia corriente Así clama por ti Oh Dios, el alma mía Se tiende hasta mi alma De la agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene el ser Se tiende hasta mi alma Del agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene el ser Fueron mil lágrimas Mi pan de día y noche Mientras que me preguntan ¿En dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos De dónde viene Cristo De dónde viene Cristo Mi amado Salvador Se tiende hasta mi alma Del agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene el ser A veces me pregunto A veces me pregunto ¿Por qué no habrá socorro? Y muy meditabundo Me pongo yo a pensar ¿Qué tienes de lo alto? ¿De dónde viene Cristo? ¿De dónde viene Cristo? ¿De dónde viene Cristo? Mi amado Salvador Se tiende hasta mi alma Del agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene el ser Como siervo quebrada O limpia voliente Así mi corazón Por ti suspira Oh Dios Que viene de lo alto De dónde viene Cristo De dónde viene Cristo Mi amado Salvador Se tiende hasta mi alma De la verdad divina De la verdad divina Mi alma tiene el ser A veces me pregunto ¿Por qué no habrá socorro? Y muy meditabundo Me pongo yo a pensar Se tiende hasta mi alma De la verdad divina De la verdad divina Mi alma quiere ser Se tiende hasta mi alma De la verdad divina De la verdad divina Mi alma quiere ser Dios Cristo Tú lo sabes Que en su profundación Que te pido tres pruebas Ayúdame Señor No me dejes volver De no hablas y nieblas Yo quiero serte fiel Ayúdame Señor Amigos Amigos por tu nombre Bendito no eres hombre Se burlan y critican Ayúdame Señor Es que no han conocido De Dios misericordia En cambio yo he sentido Bendita salvación Amigos por tu nombre Me dicen no eres hombre Se burlan y no han conocido Se burlan y brancen Ayúdame Señor Que luz será hermosa O cual sea preciosa Ayúdame Dios mío Llegará tu nación Dios Cristo Por tu nombre Dios mío Que sufro de naciones Y que mi muerte A prueba Ayúdame Señor Yo ya estoy preparado Oh Cristo toma mi alma Oh Cristo toma mi alma Allí adonde tú estás Amigos por tu nombre Amigos por tu nombre Mi amigo Mi nombre es hombre Se burlan y brancen Ayúdame Señor Yo ya estoy preparado Oh Cristo toma mi alma Oh Cristo toma mi alma Para estar con 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 mi alma